Un remate más ya terminando este 2013 con casi mil cabezas en esta época del año. Sí, la verdad que sí, un lindo remate, no lo teníamos muy previsto a esto porque estamos ya llegando a fin de año, sin salida de ternero nuevo todavía, es todo recría, así que sí, la verdad que muy lindo remate, ¿no? Con una cabeza de novillo, con muy buen novillo, muy buena calidad, bueno, también el ternero y la hembra. Sí, la verdad que en estado y presentación de la hacienda, muy bien presentado, tanto el macho como la hembra, no se ve ternero fundido que ha venido viéndose últimamente, ¿no? Sigue la demanda, siguen los compradores, había muchas manos hoy en cada corral y bueno, valores del momento, vamos a decir. Sí, en este momento creemos que es muy buen remate, muy buen remate en general, ¿cierto? Por ahí algún lote se queda, otro se va más arriba, pero en el promedio muy buenos precios. Terminaste vendiendo una importante cantidad de vaca usada, con cría, vaca último ternero, a muy buenos valores. Sí, yo creo que sí, porque es vaca de último ternero, ternero muy chiquito, apareció en un mes, 20 días, así que creemos que sí, los precios son buenos, para el tipo de vaca que era, ¿cierto? Carlos, gracias y bueno, a terminar este 2013. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, acá en Bernasconi, y sí, esperemos terminarlo lo mejor posible.